Barra, terna, siempre va a estar, me dieron, es así, el orgullo de todo el país. Vaya, son mi locura, son la droga que no tiene cura, te llevamos en el corazón. Carbolero, ponga más huevo para ser campeón, no te juegues, vas a ver, me dieron, es así, el orgullo de todo el país. Vaya, son mi locura, son la droga que no tiene cura, te llevamos en el corazón.